hola hola es un gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que con lo que vivimos cotidianamente pero tenemos que aprender a lidiar con esto de una manera que no nos genere tantas patologías ni tanto problema a nivel de salud y es el estrés laboral o el estrés con el que vivimos diariamente sea laboral de negocio propio sea que tenemos un patrón ahora bien la alimentación como otros factores exógenos y ambientales pues va a incidir muchísimo en la salud igual que este el sueño igual que si tenemos una patología tomamos los medicamentos igual que la actividad física entonces esta semana y la próxima vamos a hablar bastante acerca de pues cómo hacer que nuestra alimentación y el estrés no nos jueguen una mala carta en la salud y no tengamos algún tipo de patología que nos vaya a afectar la naturalidad con que tenemos ese hábito de comer es parte de lo que hacemos diaria y cotidianamente eso hace que pues no le demos la importancia que se requiere y pues es en cuanto a lo que significa alimentarse o comer que no lo mismo comer que alimentarse y pues también las consecuencias positivas o negativas que haya tenido nuestro cuerpo ya también este es importante saber que todos esos hábitos a los cuales damos insignificancia pues tienen grandes repercusiones a nivel de salud a nivel de futuro entonces pues es importante tomar tomar la atención o prestar la atención lo que ahora bien con mayor o menor dificultad las personas que trabajan deben adaptarse al estrés porque porque ya es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar como les dije anteriormente hábitos sociales fisiológicos nocivos que a veces son mal orientados por ejemplo tenemos mucho estrés llegamos a la casa consumimos sustancias tóxicas la gente fuma un cigarro porque eso cree que disminuye los niveles de estrés toma licor toma alguna sustancia estimulante alguna sustancia relajante o algún nutriente y pues que no vaya a ser tan saludable ahora bien el estrés pues como vemos en este gráfico es un mecanismo de retroalimentación la dieta y hábitos inadecuados genera deficiencias en algunos nutrientes hace que las células no tengan toda la materia prima para trabajar o células insuficientemente alimentadas esto ya el cuerpo va a tener señales de alarma que va a generar un endoestrés y entonces adivinemos tras de que ya todo el mundo en que vivimos genera estrés el cuerpo también se va a estresar por deficiencia de nutrientes entonces hacemos dos niveles de estrés este es exógeno y el estrés endógeno de nuestro cuerpo por falta de nutrientes ahora qué pasa con esto puede alterar el apetito y el hambre genera un un adecuado estilo de vida genera enfermedad nos encontramos enfermos o disfrutamos de buena salud según las cómo está en nuestras células y ya vimos anteriormente que si están deficientes pues no van a estar saludables y pues también estados carenciales de alimentos nutritivos hace que el cuerpo genere más estrés y entre más carencia de nutrientes positivos tenga el cuerpo con más estrés más general ahora bien hay trastornos digestivos por el estrés laboral hiperacidez digestiones pesadas úlceras alteración de hábitos evacuatorios de estreñimiento por ejemplo episodios donde se adelgaza y se aumenta mucho de peso arritmias cardíacas hipertensión taquicardia bueno esas entre algunas de las que puedo mencionar sin embargo son muchísimas más y bueno eso es un poquito una pincelada lo que el estrés genera a nivel físico a nivel digestivo y la próxima semana vamos a hablar de qué recomendaciones o cómo podemos combatir este estrés para que sea para poder llevarlo a lo largo de la vida sin consecuencias alimentarias nos vemos la próxima semana